Hola que tal Latinoamérica, yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica donde nace el sabor Hoy vamos a hacer un programa super elocuente, un programa diferente porque vamos a estar con este personaje Papi, saludos, bendiciones a todos Y nos vamos a estar recorriendo las calles mientras vamos hablando, ¿te parece? Vamos a hablar, vamos a hablar y vemos que sale Mire y como esto es un programa turístico yo quiero saber cuáles son tus lugares favoritos de América Latina La playa y la montaña Ok En cualquier parte de Latinoamérica Pero cuál lugar específico que tú digas como que este lugar me encanta Mira no lo conozco pero me gustaría conocer Brasil, las playas de Brasil me llaman mucho la atención Y no sé, yo he visto muchas playas en varias partes del mundo, las playas de Venezuela no tienen comparación Hay muchas playas hermosas, sí, no se puede negar Pero es otra cosa, tu vida es tu experiencia en las playas de Venezuela que son espectaculares También hay un punto interesante porque tú naces en Venezuela y quiero que comencemos a hablar de tu vida desde que naces Ajá, ¿qué quieres saber de mí cuando nací? ¿En dónde naciste? Cuando nacímos a celular, cuando competíamos a chicote, son cosas que cuando niños, yo creo que los niños de ahorita no pueden disfrutar de eso, cada quien trae su experiencia Y de repente si hablamos de platos típicos, ¿qué platos típicos venezolanos son los que más te gustan? La arepa frita con atún ¿La arepa frita con atún? Con atún, así, la ensalada de atún, carne con tomate, cebolla, atún y mayonesa, uh, mano, eso no tiene comparación Pero de las tradicionales, si hablamos de repente de la reina pepia Mira, por lo menos la reina pepia, lo que pasa es que yo soy, a mí no me gusta lo que le gusta a todo el mundo Por ejemplo, yo no como pabellón, no me gusta el pabellón Ok No digo que sea más feo, pero no me gusta pedirlo, no sé, yo siento que la comparación de carne mecha de carabota para mí, a mi parecer Pero, este, hay mucho de empanadas de queso, mano, yo soy la mejor del mundo Las empanadas de queso son las mejores Empanadas de cazón, cuando tú vas para la playa, por favor Pero tú sabes que hay algo curioso, porque muchas veces cuando uno iba vía tucaca, que uno se paraba en la refinería, el palito Claro, el palito Todo el mundo pedía que si, empanadas de cazón, yo pedía la básica, empanadas de queso Claro, entonces yo llegaba pidiendo el arepa dulce ¿Arepa dulce? Arepa dulce, con su respectivo, los parrillados para abajo, sacudir el rayo, no sé si estaba bueno allí Y si hablamos de Falcón, ¿qué playas de Falcón te gustan? No, yo nunca fui a una playa de Falcón, no, sí fui, claro, fui a Chiribichi, eso me imagino que es de Falcón Sí, 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 es Falcón, es Falcón A Morrocó, pero, este, sí, me las trippié mucho, fui a un callo, no me acuerdo cuál fue Sombrero, Varadero Yo no sé si fue Sombrero o Callo Muerto Callo Muerto, correcto No recuerdo cuál de los dos fue Uno de esos dos fue Uno de esos dos fue Y me las trippié, pero durísimo, duré como cuatro días por esa zona Y bueno, fue brutal, de verdad que sí Ahora, te pregunto, ¿qué lugares también lograste recorrer a nivel de playas? De repente, La Guaira, Choroní Claro, todo lo que es Vargas Yo iba a, me gustaba mucho ir para La Sabana, en Carnaval, iba para La Sabana, a Chirimena también Duré como cuatro años consecutivos yendo Carnaval y Semana Santa para Chirimena, he estado mirando Este, bueno, todo lo que era Hierote, toda esa zona, Margarita, yo creo que lo único que no conocí fue Los Rockes Yo quiero pasar ahora también a otro punto que yo pienso que muchísimos venezolanos nos sentimos identificados y es el tema de la Navidad, la Navidad en Venezuela Si yo te digo, faltan cinco palas, doce El año va a terminar, papi Yo creo que esa es una de las mejores épocas de la venezolalidad Mejor me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá La Navidad en Venezuela, ¿cómo era esa Navidad? Espectacular, obviamente siempre en familia Este, yo me recuerdo que mi primera borrachera fue un 24 de diciembre 14 años, Diany con yogur, típico, típico Una locura Y no, diciembre es otra cosa, la yaca, el pan de jamón Porque yo que en este momento vivo en Bogotá, Colombia Me di cuenta que yo creo que no hay otro país del mundo que tenga un plato típico navideño como nosotros Que es, o sea, no se sirve en todo el año, sino nada más en diciembre Tal cual Porque por ejemplo en Bogotá, o en allá Bueno, si yo digo en Bogotá, porque vivo en Bogotá Ahí sirven, ahí dan buñuelos con natillas, con natas No es una nata normal, sino que es otra cosa que sirven ellos allí Pero el buñuelo lo venden todo el año Exactamente En cualquier pan de arriba venden el buñuelo En cambio nosotros tenemos la yaca con el pan de jamón, el pernil, la ensalada Y todo eso es nada más en diciembre Nosotros no consiguen pan de jamón en todo el año Y por lo menos en nuestra carrera nos toca viajar muchísimo Y yo también me he dado cuenta que en ninguna parte del mundo Sucede lo que sucede en Venezuela a nivel musical Claro Que cuando llega a diciembre escuchamos el gaita Sí, además que también, por ejemplo, les repito Como estoy viendo en Colombia, ellos tienen un estilo diferente La música de ellos es tipo Pastor López Ok Esa es la música de diciembre de ellos, tipo Pastor López Además que no salen a la calle, los niños no salen a estrenar los juguetes Como uno que cerraba la calle los 24 de diciembre Duraba toda la madrugada estrenando los juguetes No, ahí los niños se acuestan a dormir Al día siguiente es que se paran Es un estilo más americano ¿Cuál era de repente ese juguete o ese deseo que le pedías tú al niño Jesús cuando eras pequeño? Bueno, como todo, una bicicleta, un Nintendo, un muñeco Siempre uno pedía cosas en Nintendo Ya cuando empezó a salir, el Nintendo americano, el Nintendo asiático Uno siempre quería sus cosas actuales Y hoy en día si tuvieras que pedirle uno de estos niños Jesús, ¿cuál sería? Vamos a hacer algo Me lo vas a responder después de comerciales Esto es acá en Latinoamérica, donde nace el sabor Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pérez Chau. Gracias.